Música Especialísimo diría, es nuestra clausura de verano 2013 Una vez más, en esta oportunidad hemos tenido 850 niños, jóvenes y adultos Que están demostrando todo su arte Así es, tenemos niños desde los 3 años hasta los 12 Y la categoría junior que es de los 13 para arriba Tenemos también juveniles, adultos, senior que soy yo Y bueno, acá estamos Así es, en cuanto a la marinera Hemos tenido también el taller de pre-ballet Que son niñas de 3 a 5 años El ballet también de 6 a 7 años Y hay un ballet que son de niñas a partir de los 8 años hacia arriba En esta oportunidad ha habido niñas de 14 años Karate es el curso privilegio de la academia Tenemos a nuestro sensei Oscar Cinci, campeón mundial de karate El cual está enseñando ya en su tercer año en la academia Y ya está dando muchísimos, muchísimos frutos Cantidad de niños que van a los campeonatos de karate Y vienen con sus medallas de oro, de plata, de bronce En el 2012 y parte de este 2013 que ha empezado en el mes de enero Hemos asistido a los campeonatos de karate Y todos, en absoluto todos, sin excepción Hemos traído medallas de oro, de plata y de bronce San Juan de Lubigancho es un distrito que está, es muy poblado Es el más poblado, digamos, es el segundo distrito en Sudamérica, ¿no? De grande, pero también tiene bastantes problemas Nosotros, con nuestro granito de arena Estamos promoviendo mucho, mucho la cultura y el deporte Bueno, sí, yo soy profesora de ballet Pero soy alumna de marinera norteña Bueno, este año voy a empezar a hacer ya Nos queremos convertir ya en centro cultural Eso lo tengo que gestionar ante el Ministerio de Cultura En esta oportunidad, este evento ha sido auspiciado ya Por el Ministerio de Cultura Hemos presentado ya el proyecto de la clausura de verano Fuimos aceptados y ya tenemos el auspicio del Ministerio de Cultura Ahora, el siguiente paso es convertirnos en centro cultural Los profesores que tenemos son A1 Está el profesor Oscar Cinci, campeón de karate La profesora de marinera, Alexia Gabancho El profesor de marinera, de Zaya y Danzas Negras, José Salazar Tenemos a la profesora Roxana Machuca Profesora de marinera La profesora Elsie Córdoba, que es de ballet Y quien habla, profesora de ballet Muchísimas gracias por la confianza Los padres de familia, cada año que pasa Depositan más confianza en nosotros Por eso la cantidad de niños Este año, como les repito, hemos tenido 850 alumnos A comparación del año pasado, que fueron 600 ¿Dónde están sus locales ubicados? Bueno, el local principal está en la calle Los Jazmines 769 Urbanación Los Jazmines, en Canto Grande Y el local anexo de Zárate, que es en la avenida Gran Chimú 384, en el cuarto piso Se celebra la clausura de los talleres de todo este verano De la Academia de Manuel Maurito No tan solamente karate, marinera, ballet Pues todos los niños han esperado de repente este día Para demostrarle a sus padres, mostrarle a todo el público Todo lo que han hecho, todo lo que han logrado Entrenando con mucha fuerza, con mucha constancia Muchas ganas, este deporte que tanto le gusta Y que pues, qué mejor que hacer deporte Así es, bueno, el karate no solamente es técnica De repente muchas veces que le toman como pelea Es más que eso, es un estilo de vida Es absorber todos los valores, toda la disciplina Que uno pueda llegar a tener Siendo pues, un ejemplo para toda la sociedad Es lo que uno como profesor trata de inculcar a sus alumnos Y pues, yo estoy muy orgulloso de todos los alumnos Que he tenido durante todo este verano Muchos de ellos van a continuar Van a ser futuros campeones Como lo he tenido ya durante todo el año pasado Son varias técnicas las que hemos hecho Normalmente todas son técnicas de ataque Hablamos del ataque con el puño delantero, por ejemplo Que es un ataque frontal Al igual que el ataque con el puño de atrás Que si bien es cierto de frontal Se trabaja bastante lo que es la cadera Sí, en verdad es una de mis primeras exhibiciones Ya que más que todo me dedico no al deporte Sino a otro tipo de actividad He logrado que estos niños Pues, logren tener más confianza en ellos Que es lo que se necesita Más que enseñarles a golpear Este, se les enseñan los valores O sea, ellos deben ser educados Responsables, sinceros Y sobre todo puntuales Muy contentos porque la juventud hoy en día Hay que apoyarlo, inculcarlo Buena educación, buenos valores Yo creo que ahora último Se está retomando algo muy importante Que muchos padres hoy en día Hemos dejado de incentivar Al menos por estos medios vacacionales Al menos tratamos de inculcarlos Y hacer que nuestros pequeños Poco a poco vayan creciendo De cierta edad Y que vayan creciendo más adelante ¿Qué es lo que se necesita más adelante? 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 ¡Gracias!